Buenas tardes, gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida al webinar Reinventa la relación con tus espacios. Esta es nuestra quinta actividad gratuita online que hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades y áreas de la universidad. Nuestra intención con estas actividades es poder ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cada momento de su vida. El día de hoy nos acompañan las profesoras Tracy Arango Vega y Lina María Pinzón Eslava. Tracy Arango es consultora con Mari, certificada, cofundadora de las Ordenautas, diseñadora con énfasis en producto de la Universidad de los Andes y diseñadora de modelos de negocio de la Domus Academy de Milano. Tiene 10 años de experiencia como emprendedora, 6 años de experiencia como consultora freelance en creatividad e innovación y 2 años de experiencia en gestión del conocimiento y transformación cultural. También nos acompaña Lina María Pinzón Eslava. Fue la primera consultora con Mari, certificada en Colombia, cofundadora de las Ordenautas, abogada y socióloga de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 7 años de experiencia en resolución de conflictos por vías no judiciales, consultoría y litigio en derecho privado. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias Lina y Tracy. Antes de iniciar con su intervención, queremos contarles un poco la dinámica de esta actividad. Iniciaremos con la presentación que el profesor ha preparado y después tendremos un espacio para que éste pueda responder las preguntas que surjan. Durante la actividad podrán compartirnos sus preguntas o comentarios al espacio de preguntas y respuestas o PIR. Si requieren ayuda técnica, recuerden escribir por el chat interno al panelista organizador del evento. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, buenas tardes ya casi noches a todos. Muchas gracias por estar acá con Tracy y conmigo. Somos las ordenautas. Y ya, como lo saben, el título de nuestro webinar es Reinventa la relación con tus espacios. Entonces, va a estar estructurado de la siguiente pregunta. Primero, vamos a hablar sobre la experiencia de estar en casa 24-7, a la que todos nos estamos viendo envueltos en este momento. Y después de esto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Vamos a hablar sobre la herramienta que les proponemos para solucionar varias situaciones, que es el método con Mari. Luego vamos a hablar sobre el orden y algo más. Vamos a hacer un ejercicio para aprender a navegar un poco el caos y cerramos con unas ideas finales y una serie de preguntas. Entonces, vamos con la primera parte. La experiencia de estar en casa 24-7. Listo. Aterricemos un poco. Volvimos a casa, pero no necesariamente es un volver como el que estamos acostumbrados en nuestro día a día, que regresamos del trabajo, de estudiar, sino que estamos en casa todo el tiempo prácticamente para salvar nuestra vida. Los que podemos, obviamente, estar en nuestras casas, bien sea solos o con las personas con las que vivimos, nuestras familias, parejas, amigos, roommates, como sea el estilo de vida de cada uno. Y estar en casa a tiempo completo en principio nos protege del mundo exterior, pero al mismo tiempo nos lleva a cuestionarnos y a sobrellevar nuevos retos, entre los cuales encontramos. Me siento incómodo, súper incómodos. Todos estamos incómodos. Sí, estamos en nuestra casa, en nuestro espacio favorito en el mundo, supuestamente, pero algunos podemos estar teniendo arrepentimientos del tipo, ¿por qué vivo en esta casa tan pequeña? ¿Por qué no tengo vista al parque? ¿Por qué cuando hace dos años iba a alquilar este apartamento no guste uno más grande? Y así. Estamos incómodos. Probablemente algunos estemos teniendo dificultades en la convivencia con las personas con las que convivimos. Ahí probablemente hay desorden porque el espacio es pequeño o porque no hemos como tal emprendido un festival del orden para darnos sentido a nuestro espacio. Y, de hecho, la manera en que resolvíamos antes no está funcionando. O sea, creo que se nos está presentando un reto gigantesco y están surgiendo nuevas conversaciones, tanto con nosotros mismos como con las personas con las que vivimos. Al no tener que desarrollarnos afuera, cambia la manera en que nos desarrollamos adentro y, por tanto, vamos adaptándonos progresivamente en nuestro interior a las nuevas dinámicas que esta circunstancia nos está imponiendo. Y aquí es donde surge una pregunta que si realmente la casa es nuestro refugio. ¿Sí? Entonces pueden ver ahí el ícono de Instagram de En Casa y es que realmente la casa sí está siendo ese refugio en el que queremos estar, en el que nos sentimos bien. Sabemos que no para todas las personas en el planeta es así. Las personas viven en situaciones sociales bastante complicadas. Pero ahí es donde entra el tema, por lo menos, el agradecimiento de estar, ok, listo. Me siento incómodo, hay nuevas conversaciones, mi casa es un refugio, ¿qué puedo hacer para repotenciar ese espacio? Bien. Y entonces, planteando esta problemática, ahora, ¿qué podemos hacer? Ya nos encontramos adentro, es posible que vayamos a estar adentro mucho más tiempo del que pensábamos inicialmente y es allí donde vamos a empezar a replantear toda nuestra vida. Lo que proponemos desde las ordenautas es un cambio de perspectiva, ¿sí? La pregunta que te estás haciendo en relación a con tu espacio, ¿desde qué orilla la estás formulando? Desde la orilla, o más bien, ¿qué conversación, como decía Lina, qué conversaciones estamos teniendo hoy en esta situación con nuestros espacios? Desde la orilla de, ¿qué quiero para mi espacio? Entonces, ¿quiero un espacio organizado? ¿Quiero una foto de Pinterest? ¿Quiero un escritorio minimalista? ¿Quiero una cocina súper integral donde pueda estar cocinando todo el día? Eso es, ¿qué quiero para mi espacio? Que son normalmente las conversaciones que veníamos teniendo con nuestra vida antes de. Y lo que nosotras proponemos es, ¿qué quiero de mi espacio? ¿Qué quiero que mi espacio me aporte? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué memorias quiero construir? ¿Qué cosas necesito a mi alrededor que me apoyen en el estilo de vida que quiero tener? O los objetivos que como individuo, o como individuo en sociedad o en familia, tengo. Y es ahí donde proponemos reinventar la relación que tenemos con los espacios. Entendiendo relación, que es como una correspondencia de una cosa con algo. Y son las relaciones que tenemos con nuestro espacio y con las cosas que nos rodean. Al reinventar eso, al ponernos desde otra orilla y al cuestionarnos desde otra forma, es posible que nosotros logremos tener una casa que nos inspire, construido desde lo que queremos nosotros, y no tener una casa que nos dé estrés. Vivamos solos o vivamos acompañados. La solución entonces que... Un minutico que yo estoy manejando la presentación. La situación entonces que proponemos es que cambiemos la perspectiva. O sea, no estamos pudiendo en estos momentos controlar nada de lo que está pasando afuera. Que sí podemos controlar lo que pasa adentro. En nuestra casa, con nuestras pertenencias y en nuestra cabeza. Ni siquiera podemos controlar las acciones de nuestra familia. Entonces, al cambiar la perspectiva, les proponemos utilizar una herramienta que es el orden. Ya veremos cómo es esta herramienta y ya veremos que es súper importante entender la diferencia entre orden y organización. El orden primero y la organización viene después. El orden es un sistema, el orden es un patrón que según nuestro estilo de vida y según como nosotros queramos vivir, es el patrón que colocamos. Y la organización ya es simplemente mantener eso todos los días. Es una actividad diaria, es un hábito. Entonces, a través del orden proponemos tres cosas para poder cambiar la perspectiva. Organizar de manera consciente, como lo vemos acá en la pantalla. Y en últimas, ¿eso qué significa? Que cuando nosotros estamos en nuestros espacios y tenemos que reudicar o colocar o guardar o utilizar nuestras pertenencias, lo hagamos en plena conciencia. O sea, con todos los sentidos puestos, con todos los criterios, con todas las decisiones, con toda la información que yo necesitaría para crear un espacio que en últimas me ayude a lograr los objetivos que me propongo. Así como veíamos al principio, la casa es el refugio. La casa ya no es el hotel de paso al que simplemente pasamos a descansar después de haber trabajado o estado en la universidad todo el día. Nunca había sido así, pero ahorita nos está llegando de alguna manera como esta noción. Entonces, al organizar de manera consciente empezamos a cambiar la perspectiva. Lo segundo es que a través del orden podemos disfrutar la vida en tiempo presente. ¿Cómo es esto posible? Porque al ejercitar la toma de decisiones, cuando yo estoy decidiendo qué se queda y qué se va y cómo quiero construir el ambiente a mi alrededor, estoy en el aquí y en el ahora, en plena conciencia. Y entendiendo qué es lo que está pasando conmigo y cómo este objeto, que nosotros nos gusta llamar herramientas, me está ayudando para lograr algo. O sea, desde una espátula en la cocina me ayuda a que no se me pegue el huevo, hasta una mascarilla por las noches me ayuda a que yo me sienta muchísimo mejor de un día después de un día de trabajo. Y esto lo logramos a través del orden, disfrutar la vida en tiempo presente sin que nos dé miedo despegarnos de las cosas de nuestro pasado. Con todos esos lo dejo por si acaso o de pronto alguien lo necesita. Y eliminando la incertidumbre y la ansiedad del futuro, que ahorita tenemos un montón porque no sabemos qué va a pasar, es que ni siquiera nos dio tiempo de prepararnos. Y eso es lo que significa disfrutar en tiempo presente. Y por último, el orden nos ayuda a diseñar con intención nuestro ambiente. Y el ambiente, dícese, de todo lo que está a nuestro alrededor, no solamente físico, sino también mental y relacional. Supremamente importante porque desde las ordenautas hablamos mucho de las relaciones que tenemos con lo que nos rodea. Y al diseñarlo de manera intencional, no estamos supeditados a cómo está nuestro espacio hoy, sino a cómo nosotros lo queremos poner. La herramienta que les proponemos en las ordenautas es el método KonMari, que fue creado por Mari Kondo, esta japonesa increíble que diseñó esta herramienta, súper simple, súper sencilla para hacer más fácil nuestra existencia y nuestra cotidiane. Entonces tenemos lo siguiente con respecto al método KonMari. Método KonMari es una herramienta de bienestar, mediante la cual a través del orden aprendemos a dejar en nuestra vida únicamente las cosas que nos dan felicidad y dejamos ir con agradecimiento las cosas que ya no serán parte de nuestra vida. Es un método simple, sencillo, como lo vamos a ver aquí en el centro de la diapositiva. Es un método sencillo, simple, que se adapta a nuestros valores de manera muy fácil. O sea, acá no se trata de imponer a los demás las técnicas, sino sencillamente como cada uno le gusta. Y también tenemos que en KonMari tenemos una triple ecuación, que es la siguiente. Ahí tenemos sí que es simple, práctico y adaptable. Y tenemos que en el KonMari manejamos una triple ecuación, por decirlo así, en el cual relacionamos el yo con las cosas y el espacio, porque tenemos una conexión clarísima entre estas tres variables de la dimensión de cada uno, porque este KonMari no sale desde afuera, sino desde mi interior y cómo lo asocio yo a los objetos y al espacio que me rodea. Por eso, para Marie Kondo, como lo vemos en esta frase, organizar debería ser el acto de restaurar el equilibrio entre la gente, sus posesiones y la casa donde vive. Entonces, ¿cuáles son las reglas del método KonMari? Aquí, en esta diapositiva, pueden ver un ejemplo de un caso real de una cocina que antes era un caos y después de trabajar con el cliente, pues se volvió un espacio increíble. ¿Por qué ponemos la cocina? Porque sabemos que muchos en este momento estamos cocinando bastante. Entonces, sí es posible adecuarse a un espacio pequeño con este método. Entonces, la primera regla es comprometerse a ordenar. Ordenar a veces no es tan fácil como parece, porque además de las aptitudes físicas que hay que tener para hacerlo, es cansar al cerebro a través de la decisión. Uno mínimo tiene mil cosas en la casa y son mil cosas sobre las cuales vamos a tener que decidir si se quedan o se van. La siguiente regla del método KonMari es imaginarse el estilo de vida ideal. Sé que en estos momentos de incertidumbre puede resultar difícil imaginarse, proyectarse uno más adelante, pero podemos decir, bueno, listo, ¿cómo me quiero sentir hoy en mi casa? Como lo decía Tracy ahorita, viví el momento presente. ¿Cómo quiero que sea mi vida en este espacio? ¿Cómo quiero sentir hoy? ¿Cómo quiero que mis objetos me apoyen y el espacio sea un alivio más que una carga? Bueno, la siguiente regla es la tercera. Creo que Tracy se nos fue, estamos teniendo problemas de conexión, ¿no? Aquí estoy. Sí, aquí estás, ¿estás? Aquí está la tercera. Vamos para la tercera regla. No aparece ahí, pero bueno, se las voy diciendo. Es primero descartar y luego ordenar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a ordenar? Siempre empieza a buscar, es bueno, necesito una caja organizadora, necesito un clóset nuevo, necesito eso. Aquí el enfoque es primero, vamos a ver con qué nos vamos a quedar, qué se va a ir y cómo somos recursivos para ordenar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en Conmari para nosotros el espacio, como les dije, es una dimensión súper importante y el mismo espacio nos va a ir dando la respuesta sobre cómo quiere ser ordenado. La siguiente regla, la cuarta, es ordenar por categorías y no por lugar. ¿Qué es lo que pasa? Uno siempre tiene cosas de la misma categoría regadas por todo lado. Tiene uno esferos en la cocina, esferos en la noche, esferos en el estudio, esferos en la habitación. En todo lado, toda la idea es siempre acumular las cosas de la misma categoría en un solo lugar para saber cuánto tenemos de eso y no enfocarnos como tal. Voy a ordenar el comedor, voy a ordenar la sala, sino voy a ordenar las cosas del comedor. En el comedor puede haber, no sé, desde vajillas, hasta cubiertos, hasta individuales, hasta muchas cosas y eso hace que uno no se abrume tanto en el proceso. Vamos entonces con la quinta regla que es seguir el orden correcto de las categorías. Y aquí en la siguiente diapositiva les mostramos cuál es el orden correcto de las categorías en Colmari. que es primero la ropa, que es todo lo que uno supone, luego van los libros, todo lo que es la lectura y consulta, luego van los papeles, que es todo lo que contiene información, luego va la categoría miscelánea o que en japonés es komono, que es todo lo que no sea parte de las otras tres categorías, o sea, el 70% de la casa, y la última categoría son los objetos sentimentales. ¿Por qué seguimos este orden? Porque en cada categoría vamos desarrollando una serie de habilidades que nos van dando confianza cuando lleguemos a komono, que puede ser la categoría más abrumadora, y vamos desarrollando esa sensación de las cosas con las que nos queremos quedar o que queremos descartar. Por último, dejamos los sentimentales. ¿Por qué? Porque si de pronto estamos organizando la ropa y nos encontramos con algún objeto que represente algún recuerdo, o alguna emoción para nosotros, pues la idea es dejarla para el final para que el proceso fluya mucho más con los objetos de cada una de las categorías. Y la última regla del método con Mari, que es la regla de oro, es pregúntate si va a felicidad. Puede sonar un poco abstracto este concepto, pero podemos aterrizar a lo siguiente, y es, esta cosa me gusta, me representa, me encanta, me hace sentir bien, representa a la persona que soy hoy, la que quiero ser. Un ejemplo, si una universitaria se va a graduar y va a iniciar su vida profesional, pues va a ser muy diferente la ropa que se quiere poner, la forma que quiere tener en su habitación, y la idea de preguntar si da felicidad es que tenga una conexión muy clara con el estilo de vida ideal. Y en este momento en particular que estamos viviendo a nivel mundial, es listo, qué objetos del día a día me están apoyando a mí para cumplir mis objetivos y para sentirme mucho mejor en medio de estas circunstancias. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico sobre eso. Ahora, una idea final con respecto a ConMari es que nosotros en principio aplicamos ConMari como un festival de organización. Para nosotros ordenar no tiene por qué ser un evento difícil, no tiene por qué ser una carga, tiene que ser una manera de mejorar nuestra calidad de vida. Y si lo aplicamos completo con todas las categorías, se ve una transformación muy, muy interesante en las personas y los clientes que hemos tenido, lo hemos visto, y ya cuando ordenamos con ConMari, ya le damos un sentido a nuestro espacio, desarrollamos una sensación de qué es lo que nos gusta y de qué queremos rodearnos para dar paso a la organización. Es decir, ya diseñamos un sistema que nos permite tener nuestra casa súper ordenada y ya conocer qué hay, por qué lo tenemos, dónde lo tenemos. Esto es como la esencia de ConMari. Ahora, vamos entonces con los beneficios del método ConMari o de ordenar, como tal. Sin embargo, voy a aprovechar aquí la foto que tenemos de este proceso real, de un cliente real con la cocina, porque como yo les decía al principio, la pregunta que nos tenemos que hacer en estos momentos en nuestras casas, si es que estamos interesados en reinventar la relación que tenemos con nuestro espacio, no es qué quiero de mi espacio, ¿sí? Sino cómo ese espacio me va a proporcionar algo para que yo me pueda sentir de cierta manera. Entonces, ¿con la cocina qué pasa? Muchas veces la cocina es donde guardamos el mercado o donde ni nos aparecemos por allá de la cantidad de losa sucia que hemos dejado. Cuando pensamos de esa manera en el espacio, cuando la relación es de servicio de la cocina que tiene que tener todos estos lugares en donde yo voy a ir a cocinar, todos estos objetos, perdón, en donde yo voy a ir a cocinar, ¿sí? Eso es lo que yo quiero de él. Lo que yo necesitaría de un espacio, que es la pregunta que nosotros planteamos, es, ¿realmente qué necesitas tú de tu cocina? ¿Necesitas un espacio en donde que te invite a cocinar? ¿En donde te sientas bien? ¿En donde puedas compartir con tu familia, con tu pareja? ¿En donde puedas empezar esa alimentación consciente y saludable que tienes? ¿O en donde puedes preparar una hamburguesa deliciosa? O sea, ¿realmente qué es lo que necesitas de eso? No cómo se va a ver y no todos enfocados en el orden como si fuera una tarea jarta o como si fuera algo solamente de dioses que nacen supremamente organizados porque la organización es un hábito, se va adquiriendo. Pero solamente se puede adquirir cuando uno entiende cuál es el beneficio. Y los beneficios tienen que ir más allá de que se vea perfecto. Iba a decir para las visitas, pero tal vez no podemos tener muchas visitas todavía. Más allá de que se vea perfecto y más allá de que tenga tanto espacio que me permita guardar todo el desorden, ¿vale? Si la idea se entiende, me encantaría que por lo menos dos personas escribieran sí, entiendo, sí, entiendo, para saber que vamos siguiendo el hilo. Entonces, cuando definimos que lo que necesitamos del espacio... Gracias, Camila. Cuando lo que necesitamos del espacio es más un apoyo, es más una herramienta para lograr llevar a cabo la vida que quiero tener y los sentimientos que quiero empezar a generar. Que pues ojalá y sean más allá de que mamera, el reguero en la sala, o trabajo en la habitación, duermo en la habitación, me baño en la habitación, ¿qué voy a hacer con esta cuarentena? Cuando pensamos en que más bien es un lugar de descanso, la habitación o es un lugar de alimentarnos de manera consciente, la cocina, le estamos enviando mensajes diferentes al cerebro, ¿va? Y ahí es cuando empezamos a reinventar la relación, porque al enviarle al cerebro la información de, no voy a ir a lavar platos, sino más bien voy a ir a preparar la cocina para preparar alimentos que me alimenten, el cerebro dice, listo, de una. En vez, sí, solamente voy a ir a ver cuál es todo el reguero que hay, el cerebro dice, ¿por qué no mejor pedimos? ¿No? Porque por allá no me aparezco. Y entonces ese es el mensaje que les queremos dejar hoy, con la organización, que nos mudamos de una conversación, de organizar todo y de tener organizadores bonitos y perfectos y tener todo como una foto de Pinterest, que a mí me encanta esa frase, a construir un hogar que nos permita sentir como nos queremos sentir. Entonces, los beneficios, aparte del orden, que ya acabé de decir, algo más, aparte de tener un espacio tranquilo donde se puedan sentir calmados, si no los hemos convencido hasta ahorita, cinco beneficios que estoy segura no han visto en otro lado. Entonces, por medio de la organización de tus espacios, creas un estilo de vida ideal, que ya habló Lina. Y el estilo de vida ideal tiene muchísimo que ver con las rutinas que tú sigues y con los hábitos saludables que comienzas a adquirir. Y esto la organización te permite, al ponerte todo el setting del espacio, y permitirte a ti tener las habilidades para escoger cuáles son los objetos o las herramientas que te permiten tener ese estilo de vida ideal. Segundo, empiezas a utilizar bien tu tiempo de dos formas. La primera es que sí o sí, un beneficio súper técnico es que no vas a perder tanto tiempo buscando las cosas que necesitas, ¿verdad? Y la otra parte de utilizar bien tu tiempo es cuando vemos disfrutar la vida de manera consciente. Cuando uno tiene las cosas organizadas, empieza a poner su tiempo en cosas que son muchísimo más satisfactorias. En adquirir nuevos conocimientos o nuevos hobbies, o tener tiempo para hacer simplemente otras cosas, relacionarse de otra manera con las situaciones. Tercero, comienzas a invertir de forma consciente. Inviertes tiempo, inviertes plata de forma consciente. Inviertes tiempo, ya lo vimos antes. Y empiezas a invertir dinero de manera consciente cuando tú, al haber organizado de forma consciente, dices, ok, ¿cuáles son las herramientas? ¿De qué calidad? Incluso, ¿qué colores me gusta? ¿Qué marcas también es válido? ¿Qué es lo que yo necesito exactamente que esa herramienta haga? Porque acordémonos que uno no compra, no sé, uno no compra un taladro. Uno lo que compra es algo para que le ayude a hacer un hueco. Eso es realmente lo que yo necesito. Y cuando empezamos a entender qué es lo que yo necesito de los objetos, del espacio, después podemos empezar a tomar decisiones conscientes y invertir de forma consciente. Cuarto, estableces límites saludables. Y esto es súper chévere. En las ordenautas nos encanta porque en la clase que damos en los Andes tenemos un espacio súper grande para hablar de decisiones, de agradecimiento y de desapego. Todo en la vida son decisiones. Incluso de la hora en la que uno se levanta, qué va a comer, si se acuesta con la pijama roja, la pijama azul, todo en la vida son decisiones. Lo que es chévere de aprender a organizar es que uno ya entiende cuáles son, o más bien, qué es lo que puede dejar entrar a su espacio vital y a qué le va a decir, no, gracias por los servicios y deja salir. Y con esto me refiero a empezar a poner límites. Aprendes a empezar a poner límites dejando entrar cosas de manera consciente y también despidiendo cosas que de pronto en algún momento sentías que no ibas a ser capaz. Y quinta y última, cambias definitivamente de perspectiva. Con Mari es tres cosas y a nosotros nos gusta mucho decir que eso depende también de la persona y cómo se lo viva. Con Mari es una filosofía de vida. Con Mari es una herramienta de bienestar, ya cuando lo bajamos al proceso en casa real de organizar y con Mari también es un mindset o es una estructura mental por la que tú aprendes a tomar decisiones. Una vez has pasado por todo el festival, sí o sí la perspectiva o cómo te tomas las cosas cambian. ¿Qué está pasando ahorita que nos sentimos constreñidos por nuestro espacio, por intentar cambiarlo o intentar controlarlo? Cuando cambiamos la perspectiva y empezamos a entender desde diferentes formas cómo reaccionamos a esos estímulos, la cosa simplemente cambia y se facilita, que yo creo que es lo más importante. Ahora, un ejercicio súper práctico para navegar el caos de nuestros días. Desde las ordenautas hablamos mucho de navegar el caos con creatividad en vez de controlar a través del orden. Porque si nos ponemos a pensar, casi todo es caos. O sea, uno puede organizar perfecta la cocina, pero siempre va a haber una cuchara del tinto que se va a quedar sin lavar. Y no podemos sentirnos estresados por eso. Entonces, es como una armonía entre lo caótico que puede ser y lo organizado que puede estar. Esta es una herramienta ordenáutica creada especialmente para los asistentes del webinar. y dice así. Entonces, acuérdense del triángulo ordenáutico que vimos al inicio que Lina nos contó. Estoy yo, está el espacio y están los objetos. Los objetos que hoy, sin haber descartado, sin haber organizado, los que tengo, de los que me acuerdo y los que puedo ver, ¿no? Están esos objetos. Y ahí hay un triángulo. Ponemos triángulo porque acuérdense que hablamos mucho de cambiar la perspectiva. Entonces, ¿desde qué ángulo te vas a empezar a relacionar con tu casa? En este triángulo hay algo en la mitad, algo que lo une, un gluten, que son las emociones. Las emociones son súper importantes en todo este proceso. Emociones luminosas y emociones sombrías, emociones chéveres como sentirse acompañado por la familia y emociones no tan chéveres como sentirse mamado de estar compartiendo el mismo espacio todo el día, válido, es lo que está pasando en este momento. Ahí es donde tenemos que poner el foco en las emociones. Entonces, ustedes, si quieren, obviamente, pero igual yo los invito a que se den la oportunidad, van a coger en algún momento papel y lápiz y van a dibujar este triángulo. El yo, el espacio, los objetos. Y en medio de todo eso están pasando un mar de cosas a cualquier hora del día, en cualquier situación. Esto es lo que vamos a tratar de contener dentro del triángulo. Entra un estímulo, ¿cierto? Entra un estímulo. Alguien me dijo algo, alguien hizo algo, no solamente dentro de la casa, sino algo pasó en mi trabajo o algo está pasando en estos momentos en mi vida, algo está entrando a este triángulo y me está generando una emoción. Entonces, lo primero que vamos a ver es detectar qué es exactamente lo que está entrando, cuál es ese disparador de cómo yo me estoy sintiendo en estos momentos, en estas cuatro paredes, y tratar de entender cuáles son las emociones. Les voy a poner un ejemplo más adelante. Y allí, lo que voy a intentar hacer para cambiar o para reinventar la relación que tengo con los espacios de manera que me ayuden a vivir este momento por el que estoy pasando es definir cuál es ese espacio de mi casa que no generalmente tiene que ser una habitación con cuatro paredes, una mesa también es un espacio. ¿Cuál es ese espacio de mi casa y cuál es ese objeto que yo tengo que me puede ayudar a atravesar esa situación que estoy sintiendo en el momento? Acordémonos que los objetos son herramientas. Y de ahí tiene que salir una respuesta, una respuesta positiva ojalá, porque pues este es un ejercicio para tratar de navegar el caso. Entonces, en lo que entra, en un segundito voy a mover que me estaba tapando, en lo que entra lo podríamos llamar como una carga, algo como lo que yo me estoy sintiendo incómodo, me estoy sintiendo pesado. Y algo tiene que pasar en ese triángulo para que yo lo descargue y lo deje salir. Entonces, un ejemplo, Juan. Juan es chef, su cocina es muy, muy elaborada y Juan tiene un restaurante. Y en estos momentos de la cuarentena, como cualquier emprendedor que tenga, cualquiera, y los que tienen restaurante, está afrontando muchísimos problemas en su día a día, pues con la situación económica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese disparador y cuál es la carga que él en algún momento detectó? Iniciar el día. Iniciar el día para él era muy, muy difícil en este contexto. Entonces, digamos que eso es lo que entra. Intenta, toma, intenta entender cuáles son las emociones que tiene. Ansiedad, frustración, impotencia. Y de repente decide que en su cocina, específicamente en un mesón de su cocina, va a tener un kit para hacer café. Esto es súper importante que lo entendamos porque generalmente no es cualquier objeto. No necesariamente tiene que ser el kit más caro de cualquier marca. Es un objeto que realmente nosotros sintamos cercanos y que nos va a ayudar en el proceso. Entonces, vean, por ejemplo, este es su kit para hacer café. Y entonces, él en ese momento dice, el hecho de ya empezar el día haciendo algo elaborado, me mentaliza para salir y seguir trabajando con mi mismo enfoque. Les conté, tiene un restaurante, es una persona que sale. De esta manera, él está reinventando la relación que tiene en su espacio al tratar de hacer que su espacio y sus objetos lo ayuden. El espacio es un mesón de la cocina. Él ya pasó por el festival con Mari, entonces, ese espacio de la cocina siempre lo tiene despejado con ese fin porque necesita muchísimo descargarse de esa manera y él, pues, tiene sus objetos especiales para hacer. Entonces, ¿qué es lo que sale de todo este proceso? Trata de bajar la ansiedad. No soluciona nada de raíz pero por lo menos baja la ansiedad y puede salir a trabajar. Segundo ejemplo. Ah, bueno, no, mentiras. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando yo empiezo a descargar a través de la relación que tengo con los objetos y sintiendo que los objetos y el espacio me están apoyando en este momento sobre todo porque es mi ambiente yo siento un alivio que es lo primero que vemos. Cuando yo me vuelvo más consciente y subo un escalón empiezo a notar cómo me siento cuando me comienzo a relacionar de forma diferente con mi espacio y con mis objetos. Y cuando lo noto y tomo acción subo el siguiente espacio y empiezo a mejorar. Me empiezo a sentir mejor. Empiezo a buscar espacios de manera consciente. Entonces, vamos a el otro ejemplo. Lina, aquí mi amiga Lee, la otra ordenauta, también contaba algo similar. Entonces, en estos momentos, en esta situación específica, ir a dormir es una carga, le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque siente angustia, siente frustración, siente ansiedad, como muchos de nosotros por lo menos alguna vez en cuarentena por la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasó? Ella dijo, en mi habitación, pero específicamente en mi cama acostada, antes de irme a acostar, es donde yo decido coger mi cuaderno y mi pluma favorita y empezar a notar las cosas que tengo en mi cabeza, empezar a descargarme y entonces, ¿de ahí qué sale? Sentir alivio. De esta manera, creamos entonces el hábito. Siempre, yo sé que siempre que me siente a escribir, voy a sentir ese alivio, entonces, por eso voy a continuar con esa actividad. Lina tiene un cuaderno de perritos porque tiene dos perritos y le encantan mucho y de eso también se trata, de que ustedes se armen de objetos que les van a ayudar en la tarea, no cualquiera, la idea es que no sea cualquiera, la idea es que de manera consciente escojan algo, no tiene que ser nuevo, puede ser el saco del prom, si usted se siente perfecto y se graduó en 1993, genial, pero la idea es que eso le ayude a salir de ese triángulo con algo positivo. Entonces, Lina dice, sacar los pensamientos como vayan fluyendo a través de la escritura me ayuda a sentir alivio. Eso es lo que queremos lograr. Y último ejemplo, Ana. Ana entra en su espacio necesitando un break de la familia. Ana está casada y tiene dos niños chiquitos, una de seis y uno de dos. Y dice, bueno, definitivamente necesito un break. ¿Por qué? Me siento agobiada, me siento cansada, me siento fastidiada. ¿A dónde puedo ir? ¿Sí? ¿O qué objeto podría yo empezar a usar? ¿O qué objeto podría usar para yo tener una situación que me permita sentirme cómodo? Y ella dice, yo me quiero sentir en control de la situación. Y ella escogió el closet y en el closet y en el closet pues está su ropa y específicamente el cajón de las medias. Y entonces ella dice, entro, entro allí y pienso que no puedo controlar todo, pero lo que sí lo haré con amor. El resultado es tan bonito, refiriéndose pues a nuestro proceso de organización con las ordenautas, que me inspira. Y de ahí que sale una sensación de control. Entonces, con estos ejemplos, lo que hacemos es coger todo eso que tenemos en el ambiente porque estamos encerrados en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras ansiedades y ahora en nuestra casa. Coger todo eso, organizarlo un poquito y con esta herramienta tratar de entender para que el primer paso sea generar un alivio, para que el segundo paso sea empezar a ser consciente y para que el tercer paso sea mejorar. Y les aseguramos que con esto ustedes van a disfrutar muchísimo mejor su espacio. Entonces, afuera, lo que está pasando afuera, o sea, en mi casa, sí se puede controlar con el método de organización con Mario o con cualquier otro método de organización, si se quieren volver minimalistas o si quieren simplemente tener un consumo consciente, perfecto. Eso se puede organizar con esta herramienta, pero adentro ¿cierto? Necesitamos de todas formas controlar. Es un proceso que está unido, no se puede separar y necesitamos empezar adentro para que las cosas afuera se vean, se sientan y se mantengan mejor. Listo. Como les parece este ejercicio que les proponemos, la idea es que precisamente si ustedes van a iniciar un proceso de organización con Mario, hagan conciencia de este triángulo, que no es solo no me sirvió esta cosa, chau, sino bueno, qué propósito cumplió, qué propósito cumplió, cómo lo dejo ir con agradecimiento, porque la idea es que la aproximación siempre sea en positivo, más no en negativo. Entonces, tres ideas que les queremos dejar ya para cerrar y abrir el espacio para preguntas y eso. La casa y los objetos están ahí para ayudarnos en nuestra cotidianidad, no solo por el servicio que nos prestan, sino por la manera en que nosotros reflejamos nuestros valores a través de la manera en que tenemos configurado nuestro espacio y los objetos que nos apoyan, tal como lo vimos en este ejercicio que nos propuso Tres. La segunda idea es que estemos donde estemos y por más incómodos que nos podamos sentir en este momento, podemos reinventar nuestro espacio a través del orden y tal vez hacer más amable nuestra existencia y nuestros días a partir de esta herramienta tan increíble que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Ojo, no se trata de tener una obsesión de estar ordenando todo el tiempo porque filas con la intención que le ponemos a nuestras acciones, sino como con la intención de traer bienestar y calma. Precisamente el rector de la universidad Alejandro Gaviria decía es que el orden trae tranquilidad y sí, en efecto, la trae y queremos que se vayan con eso. Y la tercera idea con la que queremos cerrar es que ordenarnos ayuda a practicar la coherencia entre lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando entendemos algo conscientemente pero no lo sentimos es donde entra la angustia. Pero cuando nosotros decimos listo, me quiero sentir de esta forma cómo me pueden ayudar los objetos y el espacio para mejorar esa sensación, practicamos la coherencia que se termina después trasladando a otros aspectos de nuestra vida. Y queremos entonces también invitarlos a todos a que nos sigan en Instagram, somos Las Ordenautas, ahí van a ver un link en nuestra bio para que se registren, nos dejen sus datos si les compartimos una lista de chequeo por si quieren organizar su casa o alguna categoría o nos escriban a lasordenautas arroba gmail.com ahí estaremos para ustedes, muchísimas gracias, así que paso a nuestro moderador José para abrir las preguntas. Muchísimas gracias Lina y Tracy, damos inicio a nuestra sesión de preguntas, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat. Nos llega la primera pregunta, nos las hace Cristina y nos cuenta ¿cuál es la mejor forma de abordar o iniciar este método con Mari con personas que tienen problemas para deshacerse de las cosas? Listo, el enfoque recordemos que con Mari no es deshacerse de las cosas sino con qué me quiero quedar, qué me gusta, qué me encanta, qué me riqueza. Ahora, es importantísimo que primero apliquemos el método en nosotros mismos y ahí sí ver cómo lo podemos enseñar a otros. Tal vez una frase que nos gusta es como ser el sol que ilumina. Entonces, uno empieza a aplicar a ver su proceso a través de esto y ahí sí ver las personas a su alrededor cómo reaccionan. Esto no se trata de ir a imponer o ir a votar en las cosas a los demás o creerse uno mejor porque ya lo hizo. No, cada quien vive su proceso, el proceso es personal e intransferible y recordemos que el enfoque es aprender a quedarnos con lo que nos gusta, nos encanta, nos ayuda a sentir mejor, nos ayuda a cumplir con nuestros propósitos y deja ir con agradecimiento lo que ya no será parte de nuestra ruta. Esa es la respuesta. Muchas gracias. También nos preguntan Aura, ¿qué hago para que las personas de mi casa entiendan esto? Yo soy consciente de esto pero en ocasiones me siento cansada porque a nadie le importa. Sí, todos pasamos por allí, no estás sola. Bueno, va muy en línea con lo que acabo de contar, Lina. Cuando alguien, y te voy a responder en forma general, cuando alguien no está interesado en algo es porque no está viendo el beneficio de eso y de pronto es que no es conmigo. Entonces, como ser el sol que decía Lina, lo que yo propondría para todas esas personas que entienden que el orden es beneficioso pero los demás con los que viven no, es tener de pronto dos estrategias. La primera, como decía Lina, ser el sol y empezar a hacerlo y tener conversaciones abiertas. O sea, si las cosas no se hablan y no están allí pues no se van a poder entender. Hablar de orden, contar qué es orden, no es solamente ver a la mamá poner las cosas bonitas y ya está, es que las cosas tengan un hogar, es que las cosas puedan devolver ese hogar, es que las cosas se cuiden bien para que sirvan bien. Entonces, esa es una primera estrategia. Y la segunda estrategia es preguntarle a esas personas cómo quisieran vivir su propio espacio, su propia habitación, cómo quieren vivir en familia, la sala, cómo les gustaría que estuviera distribuida y involucrarlos. Hay una frase súper bonita que dice lo que las personas ayudan a construir no destruyen. Entonces, al involucrar la familia en esto que queremos que es que la casa esté organizada también puede ser otra estrategia. gracias Tracy. Voy a hacer esa pregunta que está, hay una temática que se está dando mucho en las preguntas y está como lo abarca todo. La pregunta que nos hace Juliana es la siguiente, ¿cómo se puede incorporar a los niños en esta tarea de organización? ¿O es uno el que les debe dar guía en la organización? Ok, bueno, ordenar niños es todo un reto, de hecho, es más un reto para los adultos que para los niños porque la idea es liberarse de esa carga y tener todo perfecto. O sea, el caos es parte de la vida y si hay niños y más aún si son chiquitos, pues claramente va a haber desorden y eso está bien. No se trata de estar como uno se acostumbró a esa infancia a la cantareta más horrible, sino bueno, listo, vamos a ver cómo empezamos a plantearlo y algunas recomendaciones son primero, pues controlar la cantidad de cosas que entran en la casa. O sea, los niños no compran las cosas, las cosas las compran los adultos o son regalos y demás. Otra estrategia es bueno, listo, porque decía Tracy, ¿qué entendemos por ordenar? Entonces al niño se le puede decir, mire, ordene tal cosa, pero el niño va a decir, bueno, ¿qué es? Guardarlos en el cubo, guardarlos en los cajones, ¿cómo hacemos eso? Y también una recomendación es ver cómo configuramos el espacio para que los niños también puedan ser autónomos y ordenar. Nosotros vemos unas bibliotecas divinas, espectaculares, con los libros con los libros de los niños que ni siquiera alcanzan a ponerlos o quitarlos en su lugar. Entonces, chévere adecuar el espacio como con muebles o lo que tengan para que el mismo niño pueda ser independiente y aquí les recomiendo que sigan el método Montessori porque de verdad da unas herramientas increíbles precisamente para desarrollar ese periodo de sensibilidad en los niños que empieza aproximadamente a los 15 meses de edad pero la clave es relajarse y explorar mucho los intereses de los niños o mirar bueno, a ti qué te gusta, qué no te gusta porque uno como niño siempre es explorador, curioso, cada vez siempre prueban cosas nuevas entonces la idea es estar muy, muy pendientes de eso porque pues tampoco se trata de imponer a veces me encuentro con mamás y papás que tienen un sistema perfecto para organizar los juguetes los juguetes son súper difíciles de organizar pero una vez un niño dijo no, yo quiero organizar mis juguetes por los colores del arco iris y esa es su lógica y es su forma de verlo entonces también como escuchar y hacerles ver como que el orden es algo chévere es algo divertido no es una carga dejar a un lado el regaño y la cantaleta y que el orden sea parte del juego eso es como algún resumen de todo lo que hay en esta parte de ordenar con niños gracias gracias Lina David nos pregunta ¿este método de orden se puede integrar al universo virtual por ejemplo en un computador organizar archivos lecturas correos y documentos? totalmente de hecho el orden como yo les contaba el orden es un mindset o sea es una estructura mental que uno va adquiriendo para aplicar a cualquier espacio entonces hablamos espacio físico espacio virtual y ahí también incluyo incluyo el mental entonces dependiendo de el tipo de trabajo y del tipo de actividad que se tenga con estos archivos virtuales se puede organizar de todas maneras y hay miles de técnicas para organizarlos lo más importante es que cuidemos mucho ese espacio ese espacio virtual ¿no? porque entonces como es virtual es casi que ilimitado y entonces así tenemos un reguero de cosas y un reguero de versiones y versiones de todos los años y versión final versión final punto uno versión ya casi versión pronto entonces lo primero es cuidar ese espacio virtual que también esté igual de depurado y limpio para que las cosas sean manejables y lo segundo es entender cuáles son las dinámicas si yo utilizo la nube para acumular cosas o para guardar cosas para compartir con el equipo porque si es así debería empezar a tener una serie de manejo de etiquetas o de hashtags para los mails se utiliza la misma técnica que para papeles en el método con Mari y es lo mínimo posible o sea si usted ya resolvió la situación borre esos mails qué pasa en la cultura corporativa que uno nunca borra el mail y responde hasta recibido gracias porque tiene que dejar constancia de eso y si en un año me preguntan aquí está la prueba acá está el mail precisamente ese es el miedo al futuro del cual nosotros hablamos y en los mails la aproximación es entre menos muchísimo mejor como nosotras organizamos papeles tenemos entonces en bandeja de entrada lo que necesita tomar acción dentro de las próximas máximo 24 horas precisamente para hacerlo porque si no lo hacemos es una decisión simplemente por ser gada o sea estamos poniendo en pendiente algo luego tenemos una carpeta para cosas que están en proceso que si bien en algún momento se van a poner en bandeja de entrada porque tienen que tomarse acción inmediatamente o se van a un archivo no se van a quedar ahí por siempre entonces podríamos poner una carpeta de transición y una segunda carpeta porque solo tenemos dos una para los los archivos que están en transición y la segunda carpeta para algo que uno siempre tiene que conservar vale que uno va a tener que conservar por un periodo de tiempo largo cuando son proyectos por ejemplo que duran dos años si hay mails con unos lineamientos y si hay mails de pronto con unos acuerdos que se tendrían que guardar pero una vez se acaba el proyecto es probable que uno ya después pueda salir de eso pero sepan y entiendan que esta metodología una vez uno craquea el código la puede utilizar para organizar todo gracias Tracy también nos preguntan ¿es posible tener una manera de visualizar realmente los beneficios en personas con depresión para que acepten integrar el orden como medio de tranquilidad? bueno digamos que aquí claramente es cuestión de definir hasta dónde va el método y cuándo sería necesario combinar la estrategia con un psicoterapeuta psicólogo que de verdad soporte el proceso digamos lo que menos quiere uno cuando trabaja con un cliente que tiene una condición como de presión es profundizar en ese estado o que entre en angustias que no deben darse por eso la idea es que debe ser muy sutil muy apoyado por personas expertas y precisamente muchas personas cuando salen de algún episodio de depresión muy fuerte lo primero que hacen es organizar su espacio porque ya que cuando estuvieron muy en el fondo por decirlo así como que todo se volvió un caos y puede traer un poco de claridad pero aquí si es cuestión de entender digamos nuestras limitaciones y saber que esto necesariamente tiene que tener un apoyo terapéutico y que la misma persona vaya mirando como lo puede apoyar esta herramienta desde un punto de vista de bienestar pero ya es como conocer ese nivel gracias Gabriel nos pregunta ¿cómo ordenar mi nuevo espacio de trabajo dentro de casa para que ayude en mi concentración ya que en estos momentos hay muchas personas trabajando desde casa así es me encanta la pregunta porque de hecho con las ordenadas estamos diseñando unos videos para un entrenamiento precisamente para eso entonces es cierto muchas personas estamos trabajando desde casa a ver a ver tres 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 consejos bueno el primero es yo sé que el foco aquí es concentración entonces el primero es identificar un lugar donde uno pudiese armar su espacio de trabajo muchas personas han movido mobiliario a una habitación que ya está ocupada pues para poder tener una puerta que cerrar porque pues la puerta cerrada simplemente está marcando un límite y se pone de pronto un letrero que diga pues estoy trabajando dos horas por favor no molestes listo si no tienes un espacio con puerta que pueda cerrar y si es si tienes un espacio con puerta pero allí no puedes armar un escritorio la otra solución es hablar con quien con quien viva en la casa si es que vives con alguien y decirles de tal hora a tal hora esta es mi oficina poner un cartel y necesito que me dejen trabajar y llegar a acuerdos ¿no? y también negociar interrupciones o sea si de verdad es algo que necesitas está bien dime pero si no déjame trabajar ahí estoy ahí estoy intentando concentrarme mejor si vivo solo la concentración tiene mucho que ver con las otras cosas que comienzo a pensar que puedo hacer como pajarear ¿cierto? y entonces bueno puedo ir a la cocina por un snack y luego volverme a sentar y no pasa nada no hay nadie que me está mirando súper importante de entonces tener una rutina si vas a trabajar por la mañana ¿cuántas horas? si vas a hacer un break ¿es de cuántas horas? ¿qué otras cosas tienes que hacer? y después ¿a qué horas te vas a volver a trabajar? y hay una herramienta súper chévere que se llama los bloques súper productivos de trabajo que son bloques de trabajo enfocado en 90 minutos y uno se concentra en 90 minutos ¿por qué más? difícil y menos sería romper en muchos bloques el día y ahí la concentración simplemente se va entonces uno lo que hace es en su calendario coger y bloquear 90 minutos de trabajo enfocado ¿qué quiere decir? que uno coge una tarea para esos 90 minutos y no ser multitasking y luego los y luego tiene un bloque de 30 minutos para descansar o para atender cosas nuevas que surgieron y no las está atendiendo uno ahí mismo en esos 90 minutos y por último ¿cómo armar el espacio de trabajo para la concentración? te aconsejaría entonces como vimos acá ¿qué objetos necesitas tú? ¿qué herramientas necesitas tú? ¿qué sientes que te van a aportar concentración? de pronto puede parecer muy tonto pero un letrero que a uno le recuerde como necesito estar en este momento aquí ahora para poder sacarse trabajo adelante de pronto un fondo de pantalla con el que yo me pueda sentir a gusto incluso una silla una silla con la que yo me siento a trabajar y digo bueno si estoy en modo trabajo no una silla que me permita recostarme o acostarme o trabajar en la cama o desde el sofá porque pues uno va a querer más acostarse que trabajar espero sirva gracias Tracy también nos llega otra pregunta ¿cómo hacen las personas para diferenciar las cosas que les gustan de las que en verdad les hace feliz y necesitan ok digamos que aquí ya en la práctica nos vamos dando cuenta entonces la idea es que cuando sentimos algo que nos gusta pero no tanto pero tenemos algo que si nos encanta comparamos la idea es que esa sensación sea comparable con ese objeto que realmente lo sentimos aquí pues súper cerca al corazón y el estándar cada vez va subiendo más es cuestión de práctica a lo largo del proceso generalmente cuando empiezan la ropa luego del libro los papeles y llegamos a comodo a veces los clientes se terminan devolviendo porque dicen no, no, no es que yo ¿por qué había dejado esto? porque eso es cuestión de práctica ahora cuando son las cosas que uno necesita pues claramente hay que dejarlas porque es también un criterio para conservar porque esas cosas que necesitamos nos ayudan a cumplir otro propósito recordemos que en Conmari la visión es que los objetos nos prestan un servicio entonces eso que necesitamos claro que sí se va a quedar va a estar ahí y listo lo conservamos con confianza la idea es nunca forzar el proceso nunca, nunca si queremos dejarlo listo dejémoslo pongamos en el lugar que es y no lo metamos en la zona gris que es el depósito no se quedó las camisetas con las camisetas los cubiertos con los cubiertos y ya porque la idea es lo que tengamos duda dejémoslo no nos forcemos a descartar sino que conservemos con la mayor confianza posible porque esas otras las habilidades que desarrollamos al aplicar el método confiar en nuestras decisiones gracias Lina ya para finalizar Claudia nos hace la última pregunta y nos dice no podemos llegar al punto de ser esclavos del orden cuál es el tope o el punto máximo para no volverse maniáticos con la organización de acuerdo bueno aquí les habla una persona desordenada en recuperación entonces lo más importante es definir cómo me quiero gozar yo mi casa ¿cierto? cómo me la quiero vivir lo que yo les decía al inicio qué memorias quiero tener allí y también cuáles son esos objetos que me van a ayudar a construir ese estilo de vida que me vaya a ayudar a los objetivos que tengo como individuo y cuáles son esos objetos pues que me van a permitir tener una buena vida cuando yo de manera consciente empiezo a rodearme de objetos que amo que es la pregunta pasada objetos que me gustan objetos que me prestan un servicio no necesariamente que ame pero que me ayudan a tener momentos felices yo particularmente no estoy enamorada de mi mesa del comedor pero me ayudó durante el tiempo de visitas a vivir muchos momentos felices entonces de verdad la aprecio por eso organizar se vuelve chévere organizar se vuelve no el acto de tengo que mover esto de aquí para allá o tengo que limpiar esto de manera que quede lustroso organizar se vuelve un momento que tú tienes o para cultivar la relación con tu espacio y con las cosas devolver esas cosas que te apoyan y que te encantan a su lugar específico y tener allí una satisfacción por eso no nos volvemos maniáticos con el orden porque es que el enfoque no es ordenar el enfoque es vivir bien el enfoque es mejorar la calidad de vida el enfoque es parcharse la casa el enfoque es construir recuerdos o construir relaciones construir una carrera ahorita que estamos trabajando desde la casa con los espacios y los objetos el enfoque tampoco es que dejemos todo regado por ahí porque eso afecta muchísimo como nos desarrollamos mentalmente tanto desorden y tanta congestión visual hace que nosotros no podamos pensar claro nos da muchísima ansiedad y no podemos concentrarnos entonces la única forma en la que uno no necesariamente se va a volver maniático del orden es teniendo la cantidad de cosas que uno sienta que es suficiente porque cuando las cosas se salen de control están pasando hay dos situaciones o tengo muchas o no tengo donde ponerlas porque no he decidido donde van y de esa manera simplemente organizar es un hábito como lavarse los dientes por la mañana o como no sé contestar el whatsapp a la hora del almuerzo o ese tipo de cosas no enfocarnos allí enfocarnos más en disfrutar la casa bueno muchas gracias y con esto hemos por finalizado la ronda de preguntas en nombre de educación continua y el centro del japón de la universidad de los andes queremos agradecerles a ustedes y a todos los asistentes por su participación en esta actividad les recordamos que a través del chat les compartimos dos enlaces el primero es el enlace en el que podrán revivir esta charla y encontrar información de otras actividades como esta que estamos organizando por ejemplo la próxima semana tendremos las siguientes webinars el lunes 20 de abril a las 4 de la tarde tendremos la webinar profundizando en Machine Learning espacio en el que conoceremos qué es Machine Learning y una de las técnicas más usadas en esta área el miércoles 22 de abril a las 5 y media tendremos la charla COVID-19 y desigualdad que nos dice la ecología política feminista sobre la crisis actual en la cual discutiremos la relación entre política ecología y sociedad desde una perspectiva feminista el próximo jueves 23 de abril a las 6 de la tarde se realizará la webinar Paz en Colombia como vamos en el que participarán conferencistas como Humberto de la Calle Angélica Redberg y Héctor Riveros para discutir en qué estado está la implementación del acuerdo de paz con las FARC qué ha pasado con los otros grupos armados y cuál es la situación de seguridad y violencia en general y el viernes de la próxima semana a las 6 de la tarde podremos discutir qué es la botánica y cuáles son sus usos económicos en la webinar Introducción a la Botánica y Usos Económicos esas son solo algunas de las actividades por lo que los invitamos a revisar el enlace que les acabamos de compartir recuerden que estas charlas se pueden inscribir sin costo también en este enlace podrán conocer todo el contenido digital que la Universidad de los Andes está ofreciendo en este momento y consultar la oferta de cursos virtuales que tenemos para todos ustedes el segundo enlace es este que les compartimos y es una encuesta sobre su experiencia en esta actividad su opinión es muy importante para nosotros así que los invitamos a contarnos por allí cómo les fue en esta webinar y en este espacio esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan una feliz noche nuevamente gracias por participar nos vemos la próxima muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias